Aquí tenemos actualización informativa tal y como nosotros se lo habíamos adelantado. Hay una serie de allanamientos en el territorio guatemalteco. Son 22 inmuebles los allanados, pero ya tenemos más detalles a quienes se dirigen estos operativos. La información es la siguiente. Ya el Ministerio Público ha emitido un comunicado de prensa, el cual indica lo siguiente. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía contra la Corrupción, derivado de una auditoría financiera y presupuestaria, realizada por la Contraloría General de Cuentas de la Municipalidad de San Miguel Dueñas, en Zacatepeque se determinó que las autoridades municipales pagaron facturas a diversos proveedores de servicios que presuntamente no fueron prestadas durante el ejercicio fiscal correspondiente al año 2016. Tal extremo se determinó mediante una inspección física realizada por la Comisión de Auditoría utilizando la técnica del muestreo, corroborándose que las direcciones comerciales de las empresas proveedoras eran inexistentes o bien que no funcionaba ningún negocio en los lugares que se registraban. De acuerdo con las pesquisas, los pagos por estos servicios presuntamente inexistentes ascienden a aproximadamente 1.200.000 quetzales. ¿Qué es lo que se busca? Entonces, en coordinación con la Policía Nacional Civil, se busca ejecutar órdenes de aprehensión de las personas vinculadas a estos hechos ilícitos. Hay información entonces urgente porque son 22 inmuebles, los ubicados en los departamentos de Chimaltenango, Zacatepeque, Guatemala y Escuintla. Y esto, lógicamente, entonces, según las investigaciones y las pesquisas, se determinó que las autoridades municipales de San Miguel Dueñas, a través de la Contraloría General de Cuentas, pagaron facturas a diversos proveedores de servicios que no fueron prestados durante el ejercicio fiscal correspondiente al año 2016. El informe es del Ministerio Público. Nosotros se lo estamos trasladando en estos momentos. Vamos con más noticias en estos momentos.